Hola, me llamo Leire, tengo 27 años y soy de Irún, de una ciudad fronteriza con Francia que está en Euskadi. Ahora mismo estoy en Toulouse, estoy en el sur de Francia y estoy haciendo un voluntariado europeo que se llama Cuerpo Europeo de Solidaridad en una asociación juvenil que se llama Amfoyen Occitania. Llevo 7 meses aquí. No, tuve la oportunidad de hacer un voluntariado cuando vivía en Irún porque hice un voluntariado francés que se llama Service Civic en Endaya, en un centro cultural. He estudiado Filología Española. Bueno, siempre he estado en contacto con la lengua francesa porque al final vivo en la frontera, pero nunca lo he estudiado de una manera formal y bueno, ahora estos meses he tenido la oportunidad de mejorarlo. Ya con mi primer servicio cívico pude empezar a, sobre todo, escuchar mucho francés y ahora estoy totalmente en contacto con gente francesa y he podido mejorarlo notablemente. ¿Cuál es la oportunidad de mejorarlo en francés? ¿Cuál es la oportunidad de mejorarlo? ¿Cuál es la oportunidad de mejorarlo en francés? ¿Cuál es la oportunidad de mejorarlo en francés? ¿Cuál es la oportunidad de mejorarlo en francés? En el Corpo Europeo de la Solidarité, me puse en contacto con el francés y me descubrí otro lado de la Francia o delá de tu primer press francés. ¿Cuál es la oportunidad de mejorarlo en francés? A partir de octubre, ya seré asistente delán español en el San Colés a Dublán. ¿Cuál es la oportunidad de mejorarlo en francés? Daisy Es ese que es rigolo Merci beaucoup